Bueno, enfrentar este tipo de situaciones y más para municipios de categorías estas como Sativasur siempre va a ser difícil, una dificultad porque no carecemos con los recursos ni el equipo técnico para enfrentar una situación, pero depende mucho la articulación de los diferentes entes como en este caso que tuvimos el acompañamiento de la gobernación del departamento de la Agencia Nacional de Minería y sobre todo de que no se perdió la fe ni la esperanza de encontrar a este minero con vida.